El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión de hoy. Señor presidente, para esta sesión se reciben... Mociones. Modifica la Carta Fundamental para regular la propaganda electoral relacionada con el procedimiento para elaborar una nueva Constitución Política de la República, a que se refiere su capítulo 15. Modifica el Código Procesal Penal para establecer la improcedencia de la misión preventiva y su sustitución por arresto domiciliario en los casos que indica, y mientras esté vigente el estado de excepción constitucional motivado por pandemia u otra emergencia sanitaria. Modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer el derecho de conmutación de penas privativas de libertad por la de arresto domiciliario en favor de personas mayores de 75 años y que sufran patologías graves o se encuentren privadas de razón. Eso es todo, señor presidente. Sí, acá lo veo. Diputado Jorge Alessandri. Con el mecanismo técnico, entiendo cómo uno levanta la mano, pero solo quería saber si a usted le aparece el orden en que la gente levantó la mano. ¿Le aparece? ¿O le aparecen todas las manos? El orden no me aparece, pero yo lo estoy viendo al lado derecho del monitor, así que puedo identificar quién me pidió la palabra antes. ¿Podemos hacer una prueba si quiere? ¿El diputado Alessandri puede pedir la palabra primero antes que el diputado Cruz Coque? Sí, la tengo en este momento. Ahora el diputado Cruz Coque, ¿puede pedir la palabra, por favor? Virtualmente. ¿Y después la diputada Flores? Claro, lo que pasa es que me van apareciendo y, claro, tienen que hacer... Van quedando en kilitas, en orden. Para que yo les diga que estoy dando la palabra del orden de la... Claro, porque ahí van quedando en orden. Se fija el diputado Luciano Cruz Coque quedó arriba y Camila Flores quedó debajo. Muy bien. ¿Aclarada su duda técnica, diputado Alessandri? Aclarada. Muy bien. Sobre la cuenta, sigo ofreciendo la palabra. Una pregunta, señor secretario. ¿El proyecto que hizo mención de regulación de la propaganda electoral durante el plebiscito, el del diputado Mario Deporte? Vamos a tener que... Vamos a tener que verificar su presencia. Aquí tenemos la carpeta. ¿La tienes por ahí? Sí, la tenemos acá. Vamos a ver. Sí, firma como autor... Jiménez, diputados Torrealba, Paulina Núñez, Paulsen, Longton, Romero, Rey, que también lo apoyan. Por ahí, en algún momento vamos a considerar poner ese proyecto en discusión también. Sobre puntos varios, ofrezco la palabra. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la tramitación y la discusión en particular del proyecto de reforma que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para eliminar las votaciones secretas. Boletín número 12.495-7. Bueno, este proyecto ya fue votado en general. No podemos votarlo en particular hoy día. Yo lo que sí quería ver cuál es el ánimo de la comisión respecto al contenido del proyecto, respecto de las indicaciones. Ahí la Secretaría nos mandó un comparado donde figura a la izquierda las actuales disposiciones del reglamento, al medio lo que es el proyecto de reforma al reglamento, probablemente tal, y en la columna de más a la derecha, unas indicaciones del diputado Gabriel Boric. Entonces, yo lo que quería que aprovecháramos estos minutos para discutir, para cuando podamos votar el proyecto en particular, es, ahí se incorporó también el diputado Leo Soto, le damos la bienvenida. Yo lo que les quería preguntar es, ¿cómo piensa cada diputado enfrentar esta discusión en particular? Yo al menos soy partidario de eliminar todas las disposiciones parlamentarias que aluden al voto secreto. Otros se han manifestado partidarios de eliminar solo la disposición del artículo 45 en relación a la votación de la mesa de la Cámara. Hemos tenido distintas opiniones, recibimos la opinión del secretario general, don Miguel Landero, donde él manifestaba que era partidario de mantener algunas votaciones secretas, sobre todo donde hay normas expresas en ley orgánica constitucional, por ejemplo, en materia de tratados internacionales, recibimos la opinión de un miembro del Consejo de la Transparencia, el consejero Marcelo Drago y académico, quien nos da una opinión distinta, señalando que todas las normas sobre el secreto del voto debieran haberse entendido derogadas tácitamente en virtud de la reforma constitucional del año 2005, que elevó la transparencia en los actos de los órganos del Estado a rango constitucional. En fin, quiero ofrecer la palabra para ver cómo vamos a enfrentar esta discusión en particular. Presidente, usted puede ver que el diputado Alessandri y el diputado Cuscoque tienen levantada la mano. Así estoy viendo, así que en el mismo orden le ofrezco la palabra en primer lugar al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Primero preguntarle al secretario si habrían ingresado unas indicaciones de renovación nacional, porque se había comentado la semana pasada que además de las de Boric, habrían unas de renovación que iban a ingresar. Creo que el sentido en que iban, o al menos en que estaban trabajando, era que se eliminaba el secreto en las votaciones de la mesa, pero para el siguiente año, para el siguiente periodo, para no estar legislando para el caso particular. Más allá de eso, sobre la definición que usted pide, yo por los argumentos que puse la vez anterior, y los ejemplos que di de los consejos municipales, del directorio de TVN, del Senado de la República, en su artículo 229 de su reglamento, creo que es importante que cuando se eligen personas representantes de ciertos cuerpos, poderes del Estado o gremios, se mantenga el voto secreto. También estoy de acuerdo con la transparencia, en todo lo otro. En la Cámara también hay votaciones secretas, de repente en la Comisión de Defensa, en la Comisión que regula los servicios de inteligencia, cuando se otorga la ciudadanía a una persona, y creo que esos casos también son atendibles, hay que ponerle atención. Creo que lo peor, si tuviéramos que hacer una graduación, lo que menos me gusta de este proyecto sería cambiar las reglas del juego para ahora, para la votación de la mesa, porque evidentemente se ensuciaría con la coyuntura de la reciente elección de la mesa. Encuentro que sería menos grave, aunque de todas formas no me gusta, cambiarlo desde el próximo año o desde la próxima elección. Luego, si sacáramos el secreto de la mesa, yo lo mantendría para estas otras cosas, para efectos de la ciudadanía, alguna votación importante en la Comisión de Defensa, que tenga caracteres de seguridad nacional, alguna votación importante en los organismos de inteligencia, sabemos que la Cámara tiene una Comisión de Inteligencia, y tampoco sacaría el secreto, tampoco me gusta eliminar el secreto para censurar, no sé cuál es la palabra exacta, o votar, derrocar al Secretario General de la Corporación, al Prosecretario y al Abogado Jefe de Comisiones. Por las mismas razones que di anteriormente, si el poder ya está concentrado en el Secretario General, y no me refiero a Landeros, sino que a los 20 anteriores y a los 20 que van a venir en el futuro, va a ser muy difícil que un parlamentario se atreva a censurar a un Secretario General con la contingencia incierta de ganar o perder esa votación, y de perder esa votación y de mantenerse ese Secretario en funciones, después le vendrán a ese parlamentario valiente las penas del infierno. Entonces, evidentemente por algo existen estas normas, y en ese orden de ideas creo, como he dicho, lo peor sería cambiar las reglas para la mesa ahora, también encuentro negativo cambiar temas de ciudadanía, seguridad nacional o inteligencia, y también encuentro malo cambiar normas respecto al Secretario General. Lo menos malo, creo yo, sería cambiar solo lo de la mesa para años venideros, no para este año y ojalá no para esta legislatura. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri, y le ofrezco la palabra al diputado Luciano Croscochia. Parece que tiene silenciado el micrófono el diputado Croscochia, para que se lo puedan habilitar, por favor, Margarita. No, está habilitado el audio, está habilitado, quizás tiene que subir el volumen. Él tiene que habilitarlo. No, yo creo que tiene que apretar. Luciano, tienes que apretar a habilitar el micrófono. No, no, en general no debieran apretar nada de silenciar ni habilitar los audios, eso solo lo debiéramos manejar nosotros desde acá. Yo en este minuto lo voy a silenciar y le voy a volver a poner reiniciar audio. Soporte, tengo que volver a entrar. Bueno, quizás se tiene que salir. Lo van a contactar de informática al diputado Croscochia. Lo están contactando en este minuto de informática para que usted pueda hablar. Vamos a esperar que el diputado Croscochia se pueda conectar para que lo podamos escuchar. Por mientras, le recuerdo a todos que pueden levantar la mano electrónicamente en el cuadro que se abre a la derecha si ustedes apretan participantes. Ahí llegó el soporte de informática, veo, a la comisión, para ver si nos puede ayudar. Sí, le está tratando de ubicar en este minuto al diputado Croscochia. Oye, por mientras, por mientras se habilita el micrófono al diputado Croscochia, la Secretaría les envió a todos y se los acabo de enviar al WhatsApp que tenemos en la comisión las observaciones al proyecto que hizo el presidente del Consejo de la Transparencia, don Jorge Jaraquimada. Es bien breve. ¿Cuándo llegó este informe, don Patricio? Perdón, el informe llegó la semana pasada, porque no pudo venir presencialmente y mandó el informe por el escrito. Perfecto. Vamos a mandar por si no lo tenían, se los acabo de enviar a todos al WhatsApp que tenemos en la comisión. Bueno, el presidente del Consejo de la Transparencia... Ahora sí, nos dice, sí. Ahora sí. Ahora estamos escuchando el diputado Croscochia. Sí, ¿se escucha ahí? Ahí se escucha, ya, muchas gracias. Sí, presidente, gracias. Yo estoy inclinado a dejarme convencer de que el voto secreto de la mesa podría ser inconstitucional y eventualmente que esto debiera estar derogado desde el año 2005, pero siento, pienso, que para que no se entienda como una maniobra, producto, qué sé yo, de que la mesa hoy día es de un signo político distinto del que se supone debía ser, creo que sería bueno que nos quedara meridianamente claro a través de la citación de distintos constitucionalistas, ojalá en una sesión que no sea telemática, para que lo hagamos con un par de sesiones y no votarlo a matacaballo de manera particular en la próxima sesión. Creo que también le da seriedad, le da un poco más de contundencia a los argumentos, coincido con el diputado Alessandri y con la indicación que iba a presentar Renovación Nacional en términos de que ojalá no aplique para esta mesa, sería un poco absurdo, ahí despertaría todo tipo de sospechas, y también la moción está ingresada desde antes de que ocurriera esto, el hecho de tramitarlo tan apuradamente puede dar una mala señal a la ciudadanía, y en ese caso ahí yo siento que me costaría más votar la favora. Gracias. Gracias diputado Cruzcoque. ¿Se ofrece la palabra? A ver, yo ya seguir insistiendo en la necesidad de ver este proyecto en su integridad, no limitar la discusión a lo que es la elección de la mesa de la Cámara, el artículo 45, ahí el diputado Boric tiene una propuesta también que después le podemos dar la palabra para que la explique en sus indicaciones. El informe del Consejo de la Transparencia, del presidente del Consejo de la Transparencia, que no digamos que un hombre de ideas de oposición, sino que todo lo contrario, es bastante claro. En general, él señala que en opinión del Consejo para la Transparencia, no está dando su opinión personal, está dando la opinión del Consejo para la Transparencia institucionalmente, se trata de un proyecto que va en la dirección correcta al eliminar la condición de secretas de las votaciones que se lleven a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados y que a la fecha, conforme con la legislación vigente, tienen dicho carácter. La propuesta, agrega, es coherente con lo dispuesto en el artículo octavo, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, el cual dispone la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utiliza. Lo anterior, sin perjuicio a la procedencia de causales de secreto reserva establecidos por leyes de quórum calificado. Esa es la excepción que el Consejo para la Transparencia estima, por ejemplo, la votación de tratados internacionales, ¿no es cierto?, o normas en materia de defensa, que aludía el diputado Alessandri. Y agrega, adicionalmente, responde a la consideración que ha hecho presente esta corporación en el sentido de señalar que la transparencia y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos a las acciones de las autoridades y sus fundamentos, construye y restaura las confianzas y contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia. En el mismo sentido, el Consejo para la Transparencia ha insistido en que la publicidad, los fundamentos, acciones y decisiones públicas permite generar puntos de acuerdo entre las autoridades y la población acercando a estos últimos, a las acciones de los primeros. Y concluye, dice, finalmente, la experiencia comparada da cuenta de una tendencia hacia la publicidad de las votaciones en los órganos legislativos. Así, a modo ejemplar, en España, el reglamento de la Cámara de Diputados señala que en ningún caso, en ningún caso podrá ser secreta la votación en los procedimientos legislativos o en aquellos casos en los que los acuerdos hayan de adoptarse en función del criterio de voto ponderado. La misma norma dispone que las votaciones para la investidura del presidente del gobierno, la moción de censura y la cuestión de confianza serán, en todo caso, públicas por llamamiento. Eso es lo que establece el informe del Consejo de la Transparencia institucionalmente. Como ustedes saben, invitamos a su presidente, Jorge Jaraquemá, a exponer a la comisión. Podemos invitarlo nuevamente, pero esa es la opinión que el Consejo de la Transparencia envió por escrito la semana pasada. Ofrezco la palabra Diputado Boric, permiso, perdón. ¿Le puedo pedir que pida la palabra de forma virtual? Abajo, en participantes, pone levantar la mano. Muy bien. Diputado Boric, pida la palabra. No, muy simple. Creo que este proyecto, tal como lo planteaba ayer en el WhatsApp de la comisión, no tiene mayor ciencia. No tiene mayor ciencia, no tiene mayor discusión, y por lo tanto yo le quería pedir, presidente, de que la próxima sesión se cite para votar en particular. Y que no posterguemos más el debate. Gracias, diputado Boric. Ofrezco la palabra. Bueno, podemos hacer lo siguiente. La próxima sesión, si hay alguien más que ustedes quieran escuchar presencialmente, no tengo ningún problema de acceder a lo que pide el diputado Cruzcoque, invitar a uno o dos expertos más. Ya tenemos la opinión del Consejo de la Transparencia, de Marcelo Drago, como académico, experto en materia de transparencia. Tenemos la opinión de Miguel Landero, pero sí los diputados proponen un par de nombres más que podrían ayudarnos en la votación en particular. El reglamento lo permite. Y al término de esa sesión podríamos votar en particular el proyecto. Yo creo que las dos cosas son absolutamente compatibles. y, bueno, se pueden seguir presentando indicaciones que vamos a tener en consideración. Le damos la bienvenida a la diputada Paulina Núñez también. Se hablaba de una indicación de diputados de renovación nacional respecto de la temporalidad de las normas. no sé si esa indicación diputada Núñez ustedes ya la ingresaron, la van a ingresar. Si no es así, les pido enviarlas con tiempo para que la Secretaría las pueda incorporar al comparador. diputada Núñez no sé si ahí sí, diputada Núñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, no, nosotros no hemos ingresado a la indicación. De hecho, queremos esperar esta sesión para ver efectivamente cuál es la voluntad de todos los parlamentarios entendiendo que es la transparencia la que está por delante y ya sin duda hemos visto que nuestra indicación va en la línea de poder ingresar un transitorio, agregar un transitorio para que esto rija a partir de la próxima mesa porque nosotros entendemos que estamos a mitad de proceso dado que los parlamentarios tienen todo su derecho de censurar la mesa si así lo estimen pertinente y por supuesto hay un punto en el que yo me quiero referir, presidente, no sé si es ahora ya que estamos a propósito de la indicación de lo que señaló nuestro invitado anterior el expresidente del Consejo Marcelo Drago porque uno de sus argumentos era que estas normas regían inactos y claro, generalmente las normas regían inactos mientras no tengan precisamente un régimen transitorio así que bueno podemos discutir eso durante la sesión pero nosotros vamos a ingresarla después de esta sesión para ver cuál es el ánimo de todos los parlamentarios. Gracias, presidente. Muchas gracias diputada Núñez. Sí, bueno, yo lo único que les pido es que ingresen la indicación con tiempo para poder votarla. si quieren si quieren podemos fijar una nueva sesión para escuchar a los últimos invitados y votar el proyecto en particular el día martes ahí vamos a considerar por supuesto su indicación. Yo quiero insistir y yo voy a insistir como diputado como presidente de la comisión en un punto yo creo que hay que eliminar todas las normas de secreto nuestro reglamento no solamente la norma del artículo 45 el informe del consejo de la transparencia es clarísimo en esta materia yo he conversado con secretarios de comisiones del congreso que muchos hicieron ver y don Patricio se debe acordar de esa discusión que ya el año 2005 muchos secretarios de comisiones advirtieron que esta norma del secretismo queda absolutamente superada por la reforma constitucional que se aprobó en aquel momento entonces bueno es un tema que podemos discutir el martes cuando veamos las indicaciones y votemos el contenido del proyecto en particular no sé si hay más opiniones muy bien cerrado ese punto lo otro que quería preguntarle es cuando fijamos la sesión que conversamos ayer para invitar al ministro del interior y al ministro de justicia respecto al convenio del cename lo digo porque hay otras dos comisiones que también están invitando a ministros por este tema la comisión de seguridad ciudadana y otra más entonces si hay una comisión que le corresponde poder ver este tema es la comisión de constitución entonces no sé si les parece que fijemos la sesión del lunes en forma telemática porque no podemos sesionar en el congreso en santiago como dice el secretario yo lo que les quiero poner es que en esa sesión podamos escuchar al ministro de justicia al ministro del interior o a quien ellos designen en relación al convenio entre el cename y la agencia nacional de inteligencia y que también podamos invitar al consejo de la transparencia y podamos invitar también a la defensora de las niñas podemos darle la posibilidad de que todos pongan vía telemática ¿les parece o no? ok así se acuerda el diputado Boric está pidiendo la palabra por favor le pido que la pida con su manito virtual ponga la manito virtual diputado Boric para poder identificar no tiene la palabra no será mejor que por el tiempo de los ministros que unamos las comisiones que lo abordemos todos en una misma comisión si no vamos a hacer ir al ministro de justicia a tres comisiones diferentes o queremos hacerlo lo que pasa es que eso va a ser más complicado todavía porque en la forma que estamos operando telemáticamente tampoco las otras comisiones se han coordinado con nosotros entonces yo prefiero que cada uno actúe dentro del ámbito de su responsabilidad porque las otras comisiones ya citaron a distintos invitados va a ser más enredado todavía ok ya lo hacemos así ya entonces lunes veríamos el tema del convenio entre el cename y la ANI martes modificación al reglamento y el miércoles si les parece podríamos seguir con servicio de reinserción juvenil que está con consumo urgencia muy bien así se acuerda y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta muchas gracias te adoro nunca de la sesión no te adoro de la sesión te agregas con